¿Qué? Entre nosotros todo es perfecto. ¿Qué significa perfecto? No. ¿Qué significa entre nosotros? Pues que somos tan diferentes en todo que corremos el riesgo de enamorarnos. Tú sí que vas al grano, ¿eh? El mundo ya se ocupa de dar las vueltas, ¿no? Yo voy directo. ¿Quién es? ¿Tu novio? Mi madre. Ya verás. Las tres preguntas de siempre. ¿A qué hora vienes? ¿Dónde estás? ¿Con quién? Hola, mami. ¿A qué hora llegas? En un ratín. ¿Dónde estás? Dando una vuelta por el centro. ¿Con quién? Con Oli. Baja un poco. ¿Con Oli? Qué raro, porque Oli hoy tenía entrenamiento, ¿no? Eh... Sí, sí, no. Quería decir que hasta hace nada estaba con Oli. Ya. ¿Y ahora con quién estás? Me he encontrado a un amigo. ¿Tu novio? No, mamá. Ya te he dicho que lo hemos dejado. No lo conoces. ¿Y cuándo me lo vas a presentar? Ay, yo qué sé, mamá. Ya lo conocerás. Perdona si te llamo amor. 19 de junio. Solo en Cines. Agustinado. Gracias por ver el video.